Con un clave grana sangrando en la boca, con una varita de mimbre en la mano, por una verea que llega hasta el río, iba Antonio Vargas, heredieres, gitano. Entre los naranjos, la luna lunera, ponía en su frente su ludiazá, y cuando apuntaba las claves del día, llevaba reflejo del verde olivar, del verde olivar. Antonio Vargas, heredieres, gló de la raza calé, cayó en mi pleno de tu mano, y de tu boca el clave, y de tu boca el clave. De puente genia, lucenán, de loja, ven a venir. De puente genia, lucenán, de loja, ven a venir. Las mozitas de sierra morena se mueren de pena llorando por ti. Antonio Vargas, heredieres, gitano, el más arrogante y el mejor plantado, y por los contornos de sierra morena, no lo hubo más bueno, más guapo, ni honrado. Pero por culpita de una hembra gitana, su faca en el pecio de un hombre se hundió, los celos malditos nublaron sus ojos, y preso en la trena de rabia lloró. De rabia lloró Antonio Vargas, heredieres, gló de la raza calé, cayó en mi pleno de tu mano, y de tu boca el clave, y de tu boca el clave. De puente genia, lucenán, de loja, ven a venir. De puente genia, lucenán, de loja, ven a venir. Las mozitas de sierra morena, se mueren de pena llorando por ti. Antonio Vargas, heredieres, se mueren de pena llorando por ti.